No importa cuánto practiques. No importa cuánto entrenes. No importa cuánto peso cargas. O cuán bien te proyectes. No importa cuántas veces ganes. Tu campeonato nunca tendrá el mismo valor. Al final, ellos siempre son las estrellas. Hoy no. Hoy no. Esta vez yo seré la estrella. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy, hoy no.